Hola, yo soy Alondra y esto es otra vez a Eduardo Gara. En esta emisión de nuestros maravillosos videos, nos tenemos a una importante, muy importante persona. ¿Qué se llama? Andrea. Andrea. Andrea, perdón, Andrea, es una gran fan de Gara y de Naruto, ¿es cierto? Y entonces Andrea nos va a dar el grito más fuerte y más agudo en favor de los personajes de Gara y Hinata. Veamos. ¿Cómo lo haces? Solo grita. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, lo siento! ¡Estoy tan confiando! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento! ¡Me cago, me cago, me cago! ¡Me cago! ¡Ay, por Dios! Esto ha sido todo por esta segunda edición de los videos de... Las cosas raras que hace la gente. En el canal de... Eduardo Gara. ¡Ay, Eduardo Gara! Un último grito. ¡Ay, Eduardo Gara! ¡Ay, Eduardo Gara! Muchas gracias Andrea. Ya, córdale. Ya, vaya, vaya, vaya. ¡Vaya! 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 ¡Gracias!